Yo tengo una palabra para ti, este sermón está en mi segundo libro, Spa Familia Pero por alguna razón no lo he predicado en ningún lugar Nadie lo ha escuchado por lo menos en voz, a menos que haya comprado el CD Pero yo quiero hablar hoy de la mejor familia ¿Cuántos quisieran tener la mejor familia? Que su familia sea bendecida, que su familia sea santificada Que su familia sea guardada por el Señor Aleluya y por eso quiero llevarlos a la palabra que se encuentra Ahí en el libro de Salmos 22, versículos 30 y 31 Que dice así, Salmos 22, 30 al 31 Dice, mis hijos te rendirán culto Estoy hablando en traducción lenguaje actual Mis hijos te rendirán culto Las generaciones futuras te alabarán Y los que nacerán después sabrán que tú eres justo Y que haces grandes maravillas Vamos a presentarnos delante del Señor Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra La palabra ha sido leída y ahora Señor será interpretada O disertaré al respecto de ella Unge mis labios Señor y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que están aquí Si algún hombre o mujer está aquí pero su familia no está También allá a la distancia Señor sea con ellos Bendíceles, multiplícales en el nombre de Jesucristo Recibamos tu palabra Señor, amén Ocupe su lugar, Dios le pague Muchas gracias La mejor herencia Y les acabo de leer Y ese primer versículo O ese primer renglón Dice, mis hijos te rendirán culto Que hermoso es ver Que tus hijos puedan servir al Señor Como que no les gustó Que hermoso es ver que tus hijos puedan servir al Señor De este lado veíamos a la hermana Jaso Y de este lado veíamos a dos de sus hijos sirviendo al Señor De este lado estaba mi hija De este lado estaba la hermana, hija de nuestra hermana Carmen también Que hermoso Porque la palabra y lo dice a manera de promesa Mis hijos te rendirán culto Alabarán tu nombre Te exaltarán Glorificarán el nombre del Señor El día de hoy me acompaña mi madre De este lado Yo soy cuarta generación en Cristo Mis hijos son quinta generación en Cristo Mi nieto ya es sexta generación en Cristo Porque yo creo en las promesas de Dios Las promesas de Dios son verdaderas Mis hijos te rendirán culto Que precioso es ver una familia cristiana longeva Que pasan las generaciones y vuelve otra generación Pero los hijos de ellos están rindiendo culto al Señor Alabado sea el nombre del Señor Sin embargo como se llama la mejor herencia Quiero leer un versículo alternativo Segunda de Corintios 12, 14 Dice pues no deben atesorar los hijos para los padres Sino los padres para los hijos Cuando hablamos de herencias Como que nos empiezan a brillar los ojitos Pensamos en dijera la hermana Noemí en money Verdad inmediatamente viene a nuestra mente Quizás dinero, bienes, solvencia económica Quizás un viaje, a lo mejor un bien Una casa, dos carros, no se yo Cosas fabulosas vienen a nuestra mente Cuando pensamos en una herencia Sin embargo nunca pensamos en cosas Quizás como a una herencia de amor A lo mejor el buen testimonio de tu padre O de tu madre Quizás el más bello ejemplo de servicio al Señor O a lo mejor que te haya dejado escritas Algunas anécdotas y bellamente compiladas Mucho menos pensamos a lo mejor A recibir los consejos debidamente editados Tampoco desearíamos escuchar que nos dejaron A lo mejor la herencia de corbatas O de sombreros o de moños Siempre pensamos en algo importante Pero el versículo que leíamos El segundo, el alternativo Decía que los padres son los que deben Dejarle el tesoro a los hijos Y de eso precisamente quiero hablar Los hijos no atesoran para los padres Son los padres Algunos padres se esfuerzan toda la vida Se matan trabajando Dejan de gozar ciertas cosas Con tal de darles algo preciado a sus hijos Dejarles algo mejor, algo perdurable Aunque quizás tu hijo no valore lo que le estás dejando Y disipe o destruya el fruto de muchos años Por eso en primer lugar Yo quiero decirles déjales el mejor tesoro En primer lugar déjales el mejor tesoro Esfuérzate por darles el mejor tesoro Que tú puedas dar El segundo texto así lo decía Es el padre el que debe atesorar por los hijos Sin embargo a veces los padres No hemos entendido nuestra labor como padre No nos hemos afanado por dedicar Un tiempo especial quizás para nuestros hijos El convivir, el compartir, el estar al pendiente El ver quizás su soledad Como nunca en la historia Nuestros hijos están viviendo una época de soledad Encerrado en su cuarto 24 horas si es posible encerrado Se llevan la comida a su cuarto Hacen la tarea en el cuarto No conviven con papá y con mamá Y el papá dice ay me salió buen niño A veces los que están encerrados Traen una serie de problemas Y entonces como te estoy diciendo Déjales el mejor tesoro Te quiero decir los verdaderos tesoros No tienen un valor comercial Es decir Isaías 45 3 dice Y te daré tesoros escogidos Y los secretos muy guardados Para que sepas que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Que te doy una identidad Que hago de ti una nación santa Que hago de ti un pueblo escogido Job 38 2 dijera Has entrado tú en los tesoros de la nieve O has visto los tesoros del granizo Le está preguntando Job A usted el día de hoy Usted ha visto los tesoros de la nieve O ha visto los tesoros del granizo Ha podido adentrarse en ellos Esta semana me tocó ver una imagen El microscopio de la arena Usted ve partículas así como Entre beige y cafecitas Pero estaba agrandada No sé cuántas A cuántos grados quizás Este y oh sorpresa Son cristales Son piedras preciosas Pero como es arena El hombre no valora La creación de Dios Solamente cosas a veces Superfluas o materiales Déjales el tesoro de la unción Que importante es que Si tú eres un hombre de Dios Una mujer de Dios Le dejes el tesoro de la unción Por eso dice Proverbios 21 20 Tesoro precioso Y aceite hay en la casa De sabio Mas el hombre insensato Todo lo disipa Que bendición que bendición Que les regales cada día A tus hijos De la hermosa presencia De Dios Ponle cantos Ponles alabanzales Léeles un versículo Es más Desde que estar en el vientre De la madre Desde ahí Desde ese momento Tú ya puedes declarar Palabra para tu hijo O para tu hija Porque el Señor Aun cuando se está formando En lo entretejido De la tierra El Señor está mostrándole A ese embrión La gloria de Dios Están viendo los ojos de Dios Déjales el tesoro De la sabiduría Isaías 33 6 dice Y reinarán En tus tiempos La sabiduría Y la ciencia Y abundancia De salvación El temor de Jehová Será su tesoro Dice la Biblia Que el que quiere sabiduría Está muy fácil Adquirir sabiduría Solamente con tener Temor de Dios Y si tú como padre Tienes temor de Dios Les estarás dejando El tesoro De la sabiduría A tus hijos Déjeme decirle A manera de entre paréntesis Quizás Con nuestros hijos Son un tesoro Ese hijo Esa hija Que el Señor Te permitió Aún en medio De sus defectos Aún en medio De situaciones Adversas Que el diablo Ha puesto En la vida De él O de ella Quiero decirte Que es uno De los mejores Tesoros Que el Señor Te ha dado Balaquías 3 17 Dice Y serán Para mí Especial Tesoro Dice Jehová De los ejércitos En el día En que yo Actúe Y los perdonaré Como el hombre Que perdona A su hijo Que le sirve En medio De sus errores Ese hijo Es algo especial Porque Dios Lo formó Porque Dios Lo hizo Porque Dios Le dio Características Únicas Que no tiene Ninguna otra Persona Él es único Tu hijo Es único Es única No hay otro En la tierra Que sea como Él Podrá tener Una apariencia Similar o parecida Pero el Señor Le dio Una identidad Y te puso Nombre No lo escogiste Tú el nombre No lo escogiste Tú como marido Como esposa El Señor Aleluya Decidió Que yo Me llamara Enoch Alberto Déjeme decirle Que el nombre Tiene una Enseñanza Y a veces Al poner el nombre A nuestros hijos No pensamos La Biblia dice Que los hijos Son como saetas Y tenemos que agarrar A esa saeta Y aventarla Hasta cierto destino Hasta cierto lugar Hasta donde Quiero yo llegar Que mis hijos O perdón Que mis hijos Lleguen Cuando mi madre Me puso El nombre De Enoch No sé Si ella Sabía El significado Pero significa Dedicado Instruido Maestro Y yo sé Y yo sé bien Que cuando Nació Mi hermano Joel Ella lo Dedicó Para que Le sirviera Al Señor En el ministerio Pero mi hermano Se alejó De ese De esa promesa Que mi madre Le había hecho Al Señor Al no poder Tener hijos Pero el Señor Aleluya Dijo Voy a levantar A un maestro Voy a instruir A este siervo Voy a ser Un hombre de Dios A esta persona Déjame decirle Que el Señor Tiene poder Para cambiar La vida De tus hijos Si tus hijos No vienen Al culto Si tus hijos No son hombres O mujeres De Dios Todavía Les llama la atención El mundo Quizás llegaste Muy tarde Al camino De Dios Y hubieras dicho Oh como quisiera Que hubieran nacido Mis hijos En el temor De Dios Déjame decirte Que nunca es tarde Hay una promesa En la Biblia Que dice Que si tú Crees en el Señor Jesucristo Serás salvo tú Y serás salvo Toda tu casa El mejor tesoro Está en el cielo Mateo 6 19 Dice No os hagáis Tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orín Corrompen Y donde ladrones Minan Y hurtan Todo lo que usted ve En este lugar Es pasajero Un día se va a acabar La tierra se acabará La ciencia se acabará Pero lo único Que va a permanecer Es aquel Que creyó En Jesucristo Aquel que tiene La promesa De vida eterna Ahora el tesoro Humanamente Tiene una ubicación La gente de riqueza Guardan su riqueza En una caja fuerte En una caja de seguridad Del banco Pero la ubicación De nuestro tesoro Hermanos Es muy diferente Dice Mateo 6 21 Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Por eso la Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Yo no sé si usted Me está entendiendo En esta mañana Mire el tesoro De salvación Es algo Único Usted a diferencia De medio millón De personas En la ciudad De Mazatlán El Señor Le sacó De las tinieblas Y lo trajo A su luz Admirable Para darle Un regalo Precioso El regalo De la vida Eterna Y lo mejor Que usted puede Darle a sus hijos Es ese regalo De la salvación Instruyalo Bendígalo Enséñele Es más Esta palabra De Isaías 54 17 Es muy preciosa Porque dice Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Usted puede Declararle Esa palabra A su hijo Aunque él Ande quizás En las drogas Aunque ande Quizás En alguna situación Muy difícil Pero usted Puede decirle En su oración Ninguna Arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta Es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mi Vendrá Dijo Jehová Es decir La salvación Viene de parte Del Señor Se dice Que un hombre Rico Dejó Un testamento Y este Hombre millonario Estipuló En su herencia En su testamento Las siguientes Peticiones Número uno Que mi ataúd Sea cargado Por los mejores Doctores Número dos Que mis Tesoros Sean Esparcidos En mi tumba Número tres Que mis Manos Queden Fuera Del ataúd Y la gente Decía ¿Por qué? ¿Por qué está Testando? ¿Por qué está Diciendo Esto? Y en realidad Número uno Él quería Que los mejores Doctores Le cargaran Para que la gente Supiera Que no tienen El poder De curar La muerte Número dos Que todos Puedan ver Los tesoros Que acumule Y que todos Aquí se quedan Y número tres Que nada Traje a este Mundo Con sus manos Levantadas Y nada Me voy A llevar Así que Ese testamento Es algo especial En segundo lugar Quiero hablarte Algunos detalles De la herencia Para que alguien Tome posesión De una herencia Hay que tener Un testamento Y tiene que morir El testador Si la persona No muere No hay herencia Hasta que muera La persona En nuestra iglesia Tuvimos un hombre Muy buen cristiano Pero al hacerse cristiano Su esposa Y sus hijos Renegaron De su fe Y nuestro hermano Pasó sus últimos años En soledad Pero él era un fiel Siervo de Dios Lo recuerdo Claramente El día Que él muere Estuvo la familia De él Pero se llevaron Una gran sorpresa Había más familia Cristiana Que familia Humana Y al ver El montón De hermanos Que estaban ahí Uno de los hijos Dijo Yo quiero servir Al Dios De mi padre Y aunque Él no pudo Ver con sus ojos Se llevó En su mente Y en su corazón Impresa La promesa De Dios Y quizás Como Job Pudo decir Aunque mi carne Se deshaga Y voy a Parafrasear Dice literalmente Yo sé que mis ojos Van a ver a Dios Pero voy a Parafrasear Y quizás Él se llevó En su mente Diciendo Un día Mis hijos Van a ver La gloria De Dios Un día Mis hijos Van a conocer Al Señor Un día Mis hijos Van a recibir La promesa Que yo he recibido Hebreos 9 16 Dice Porque donde Hay testamento Es necesario Que intervenga Muerte Del testador Quiero hablarle Entonces Rápidamente Unos consejos Para la herencia Que usted va a dejar Haga Todo lo necesario Que tenga Que hacer Haz todo lo necesario No te mueras No te mueras Sin arreglar Cosas Haz todo lo necesario Jeremías 32 44 Dice Heredades Comprarán Por dinero Y harán Escritura Y la sellarán Y pondrán Testigos Es decir Usted tiene que ir A un notario Público Usted Haga un esfuerzo Deje Deje las cosas En regla No le deje Problemas A sus hijos No sea Como muchos Que no les interesa Mueren Intestados Y por el solo Hecho de morir Intestados Ya es un problema Para recibir La herencia Porque no se dejó Nada por escrito A veces hay pleito Entre los hijos Y a veces Hasta cuando Hubo gente O hijos Habidos Por otro lado También hay problemas Por eso dice La Biblia El alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Mas el alma De los diligentes Será prosperada Déjeme decirle algo Percibo un ambiente Como que Hermano Enoch Todavía no me quiero morir Hermano Enoch Este a lo mejor Me faltan 30 años Pues déjeme decirle Que quien sabe Yo estoy a punto De cumplir 50 Y se me ha hecho Muy rápido Este viaje Y déjeme decirle Que no sé Cuánto voy a vivir Lo que sí sé Es que yo le he dicho Al Señor Que yo me voy a gastar Y me voy a desgastar En el Señor Aleluya Es el mejor Ejemplo Para mis hijos También Hablando de Las heredades Pon en orden Todas las cosas No sabemos Cuando vamos a morir Si puede ser Mañana Puede ser En 10 días O puede ser En 10 años O 20 años Ojalá Y el Señor Nos permita Vivir mucho tiempo Mire Había un hombre En el Antiguo Testamento Llamado Ezequías Al cual Dios Le habla Y le dice Que ordene Su casa Dice Porque vas ¿Qué vas a morir? Les voy a leer ¿Qué vas a morir? Están en desorden Su vida Hay cosas Que no han sido Arregladas Nunca A lo mejor No le ha perdido Perdón a su padre A lo mejor No le ha pedido Perdón a su madre Aunque sea cristiano Y usted Y usted debe Vuelve a venir Vuelve a venir el profeta Otra vez Y le dice Dice el Señor Que te va a dar 15 años Más de vida A lo mejor El Señor Ya te dio Los 15 Y tú ni cuenta Te has dado Porque el ángel De Jehová Acampa Alrededor de los Que le temen Y le buscan Cuantas veces El Señor Me ha librado De la muerte Por eso El salmista Decía Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú Porque tú Solo tú Estarás conmigo Arregle lo que tenga Que arreglar Otro detalle No des herencias Adelantadas No es aconsejable Dar herencias Adelantadas Conocemos muy bien El caso del hijo Pródigo Que le pidió A su padre El anticipo De la herencia Pero la Biblia Dice que ese hombre O ese hijo Disipó todos Los bienes Los malgastó No puso Atención A lo que Era en realidad Bueno Y cuando hubo Malgastado todo Y cuando terminó De acabarse el dinero Y deseaba Comer Y él no podía Comer Deseaba Inclusive Comer Las algarrobas Que comían Los cerdos Dice Pero nadie Se las daba Para un hombre Judío Apacentar cerdos Es abominación Déjeme decirle Que a pesar De eso A veces Dios permite Que pases Por momentos Difíciles O que tus hijos Pasen Por momentos Difíciles Porque tiene Un plan Cuando este Hombre Este joven Que había Disipado La herencia Volvió En sí Cuando se dio Cuenta De la realidad Dice Cuantos Jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y entonces Él dijo Me voy a levantar Voy a arreglar Las cosas Voy a ir Con mi padre Le voy a decir Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Aunque sea Hazme Como uno Dice De tus jornaleros Cuando el padre Lo vio a lo lejos Porque diario Divisaba A ver donde Veía el hijo Y cuando lo vio Dice la escritura Que el padre Corrió a su encuentro Y le besó Y le abrazó Y lloró Con él Y le dijo Hijo mío Aleluya Has vuelto A casa Porque un padre Verdadero Ama a sus hijos Y un padre Verdadero Es capaz De quitarse El bocado Para darse A sus hijos Los testamentos No son válidos Entonces Hasta que la persona Muere No es válido Entre tanto Que el testador Vive La palabra Herencia Significa Conjunto De bienes Derechos Y obligaciones Que se heredan De una persona Tras su muerte Usted recibe No solo Los bienes Sino también Los derechos Y obligaciones De su padre O de su madre En tercer lugar Tipos De herencias Hay muchos Tipos de herencias La que usted Más conoce Es la económica Yo le quiero Hablar de otras Herencias Imagine usted Una herencia Que no se termina Nunca Cuantos quisieran Tener una herencia Que nunca se acabe Porque Génesis 17 8 Dice Y te daré A ti Y a tu descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Aleluya Yo no sé Cuántos Quieran tener Esa herencia Aleluya Pero déjeme Decirle Que si tú Sirves al Señor La herencia Del Señor Está vigente Él murió En una cruz Y entonces Se hace Efecto Esa herencia Y Génesis 48 4 dice Y me dijo He aquí Yo te haré Crecer Y te multiplicaré Y te pondré Por estirpe De naciones Y daré Esta tierra A tu descendencia Después de ti Por heredad Perpetua Que hermoso Que usted Le pueda dejar Ese tipo De herencias A sus hijos Que nunca Se acaba Déjele Una herencia De gozo Aleluya Yo no sé Cuántos Pueden dejarle Esa herencia A su hijo Una herencia De gozo No hay nada Más hermoso Que ver A un hombre Feliz A una mujer Feliz La Biblia Dice Aleluya Que el rostro Alegre Hermosea El rostro No necesita Pintarse chapitas Con que usted Está alegre Se va a ver Bonita Y si está Callada Se ve Más bonita Todavía Isaías 61 7 Dice En lugar De vuestra Doble Confusión Y de vuestra Deshonra Os alabarán En sus Heredades Por lo cual En sus Tierras Poseerán Doble Honra Y tendrán Perpetuo Gozo Oh Oh Aleluya Yo me Gozo Aleluya Por los Que me Antecedieron Me Tocó Me Tocó Hacer Algo Especial En El 90 Aniversario De mi Abuela Que es la Segunda Generación En Cristo De mi Familia Cuando ella Cumplió 90 Años Se organizó Una Fiesta Todos los Hijos Dijeron Vamos a Hacerle Una Fiesta A esta Mujer Mi Madre Me Habla Y me Dice Fíjate Que Le vamos A hacer Una Fiesta A tu Abuela O mejor Dicho A tu Nana Porque así Le decíamos Nosotros Y las Que somos Cristianas Queremos En lugar De una Fiesta Tradicional Queremos Hacer Un Culto Pero No le vamos A decir A los Demás Vamos A agarrarlos Por sorpresa Y ya estando Ahí Pues se van A quedar Mi Madre No sabía Pero Un día De madrugada Orando Yo le había Dicho Al Señor Señor Tú me has Permitido De ser Bendición Para mucha Gente Hay quien Ha testificado Que por medio De un Sermón Mío Recibió A Cristo Otros Quizás Que han Sanado Al orar Por ellos Y muchos Ejemplos También De restauración De matrimonio Pero yo le Dice al Señor Ese día Señor Y que de los Míos Mi abuela Fue muy Longeva En hijos Y en años Y hay una Gran Centenar De Primos Incluso Que no Conozco Y el Señor Me mostró Un sueño Y cuando yo Me vi en el sueño Dije No es demasiado Yo no hago Ese tipo De cosas Yo no Predico Así Yo no Ministro Así Pero cuando Mi madre Me dice Yo entendí Que era El día Del Señor Yo le había Platicado Esto a un Hermano Que en ese Entonces estaba Cumpliendo Y cuando Hermano Su servidor Empezó A predicar Un poquito Antes de las Ocho de la noche Sucedió Sucedió Algo Extraordinario Yo creo Que es la Vez Que Dios Más Me ha Usado En mi Vida Señor Empezó A hacer Milagros El Señor Acomodó Pies Que estaban Planos Con su Arco Y lo Más Tremendo Es que Era con La Familia Y nadie Es profeta En su Propia Tierra Pero Déjeme Decirle Que El Señor Tiene Todo Estipulado En su Herencia Para ti Y para Los Tuyos Déjales Una Herencia De Gozo Que Él Se Pueda Gozar Y decir Mi Padre Fue Un Gran Siervo De Dios Mi Madre Fue Un Gran Sierva De Dios Proverbios 26 Y 7 Dice Muchos Hombres Proclaman Cada Uno Su Propia Bondad Pero Hombre De Verdad Quien Lo Hallará Camina En Su Integridad El Justo Y Sus Hijos Son Dichosos Después De Él Que Hermosa Palabra Si tú eres Un Hombre Justo Una Mujer Justa Tus Hijos Van A Caminar De Una Manera Dichosa Van A Ser Dichosos Van A Estar Gozosos No Importa Que Venga La Enfermedad No Importa Que Venga El Dolor No Importa Que Venga La Prueba Porque Su Gozo Está Puesto En El Reino De Los Cielos Déjele Una Herencia De Seguridad Efesios 1 14 Dice Que Es Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posesión Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Mucha Gente Se Y No Conoce El Significado De Las Arras Su Servidor A partir Del Libro Spa Para Matrimonios Me Ha Tocado Cazar Muchísima Gente Gente Que No Conozco Hasta Me Hablan En Los Hoteles Para Que Case Gente Y Sabe Que Cuando Ellos Me Dicen Vamos A Dar Arras Yo Les Pregunto Que Si Entienden El Significado De Las Arras Y Me Dicen Que No Y Las Arras No Es Más Que Recibir Quizás Una Cajita Llena De Moneditas Pero Tenían Un Significado Muy Especial Ayer Me Tocó Dar Clases En El Ceballo Y Explicaba Yo A Los Hermanos Que Estuvieran Ahí Como Es Que Tenía Significado Estas Arras Después De Que El Padre Del Novio O Mejor Dicho Del Que Querían Dar De Novio Porque No Existía La Palabra Noviazgo En La Biblia No Existe Entonces A Gustaba Una Muchacha Y Le Decía A Su Padre Padre Me Gusta Esa Muchacha Y El Padre Iba Con El Padre De La Muchacha Y Le Daba Una Dote Le Pagaba Un Dinero Pero El Novio Venía Y Le Entregaba Una Cajita Con Unas Monedas Y En Ese Momento Se Dejaban De Ver No Había Manita Sudada No Había Irnos Por Allá Dar La Vuelta Se Dejaban De Ver Para Las Señoritas Que Están En Este Lugar Si El Novio Te Invita A Lo Oscurito No Es Para Cantarte Un Corito Así Que Mucho Cuidado Y El Novio Se Iba No Regresaba Hasta Que Tenía La Casa Levantada Dice El Dicho De Hoy El Casado Casa Quiere Y No Podía Venir A Consumar El Matrimonio Hasta Que No Tuviera La Casa Si Se Tardaba Un Año Dos Años O Diez Ese Era El Tiempo Que La Novia Tenía Que Esperar Con Las Moneditas Y Cuando El Novio Llegaba Ella Tenía Que Dar Fe De Su Mayordomía Diciendo Aquí Están Las Monedas Completas Por Eso Jesús Hace Una Enseñanza Preciosa Hablando Y Diciendo Que Mujer Que Pierde Una Dragma No Se Pone Y Empieza Y Barre La Casa Y Limpia Todo Hasta Que Encuentra La Moneda Y Luego Sale Y Va Por Sus Amigas Y Les Dice Amigas Amigas Encontré La Moneda En Otras Palabras Si Me Voy A Casar Se Mandaba Yendo El Novio Porque Si Yo Perdía La Moneda Ya No Podía Casarme Y Eso Es Lo Que Está Queriendo Decir El Señor Déjales A Tus Hijos Las Arras De La Herencia Las Arras De La Seguridad En Cristo Las Arras De Aquello Que No Se Corrompe Con Nada Déjales Una Herencia Incorruptible 1 Pedro 4 Dice Para Una Herencia Incorruptible Incontaminada Reservada En El Cielo Para Vosotros Si Tú Eres Hijo Déjame Decirte No Eches En Saco Roto Lo Que Tus Padres Te Dicen A veces Los Padres Se Allegan Con Un Servidor Para Dar Consejo Y Me Dicen Mis Hijos No Me Honran Y En Algunos Casos Muy Particulares Que Yo Veo A Los Jovencitos Aquí Orando Y Llorando Y Gritando A veces Les llamo Y Le Digo Sabes Que A Dios No Le Gusta Esa Alabanza Que Tú Das Hermano Pero Si Estaba Llorando Pero No Obedeces A Papá Y A Mamá Sabes Que Dios Premia La Obediencia Le Deuteronomio 28 Y Contrarás 16 Bendiciones Por Ser Obediente Pero Hay 64 Maldiciones Por Ser Desobediente Así Que Yo Creo Que Vale La Pena Ser Obediente A Papá Y A Mamá Honra A Tu Padre Y Honra A Tu Madre Déjales La Herencia Más Espléndida Efesios 1 18 Dice Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Sepáis Cual Es La Esperanza A Que Él Os Ha Amado Y Cual Es Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos No Es Cualquier Clase De Herencia La Que Recibes De Parte De Dios Él Dice La Biblia Que Él Paga Cien Veces Más Y Al Final Te Da La Vida Eterna Ahí Está Preparada Para Ti Está Preparada Para Los Tuyos Déjales Una Herencia Estimada La Estima Es Algo Especial Cuando Tú Estimas A Una Persona La Tratas Bien Le Hace Sentir Bien Le Hace Sentir Querido Le Hace Sentir Valorado Déjales Una Herencia Estimada Salmo 127 3 Dice He Aquí Herencia De Jehová Son Los Hijos Cosa De Estima El Fruto Del Vientre Y Proverbios 17 6 Dice Corona De Los Viejos Son Los Nietos Y La Honra De Los Hijos Son Sus Padres Honre A su Padre Honre A su Madre Haga Algo Especial Por ello En Vida No Espere A que Muera Papá Y Mamá Para Honrarle No Deje Pasar El Tiempo Dígale Viejito Te Amo Viejita Te Amo O Como Usted Le Diga Mamá Mami Yo No Sé Cómo Le Dice Usted A su Mamá Pero Merece Ser Honrado En Vida Y Hasta Hay Un Poema Que dice En vida Mi hermano En vida No deje Pasar El Tiempo No Espere Solamente Que sea El 10 De Mayo O El Día De Los Padres El Día De La Madre Todo Mundo Se Volca Verdad Se Acaban Las Flores Se Acaban Los Pasteles Se Acaban Los Vestidos Hay Mucha Fiesta Mucha Algarabilla El Día De Los Padres Uno Mismo Se Tiene Que Agachar En el Pastel Verdad Porque Porque No Hay Fiesta Casi En Cuarto Y Último Lugar Quiero Hablarte De Una Herencia Espiritual Esta Es La Mejor Herencia Que Tú Puedes Dejar A Tus Hijos La Herencia Espiritual Déjales Una Herencia De Alabanza Que Tu Hijo Sepa Que Tú Eres Un Adorador Que No Te Andes Escuchando Y Cantar A La Paquita La Del Barrio Que Andes Cantando La De Juan Gabriel Y Que La Herida No Hermano Dales Un Buen Testimonio De Tu Fe Alaba Al Señor Y Dijera Pablo A Tiempo Y Fuera De Tiempo Alaba Al Señor Dice El Versículo Que Leíamos Al Principio Mis Hijos Te Rendirán Culto Y Las Generaciones Futuras Te Alabarán Que Precioso Usted No Tuvo La Oportunidad Quizás De Conocer Al Hermano Benjamín Paez Macías El Padre De Nuestro Pastor Era Un Gran Siervo De Dios Y Ahora Todos Sus Hijos Tienen Esta Herencia De Alabanza Algunos Ministrando Cantando Otros Predicando Otros Dando Célula Pero Todos Alabando Al Señor Como Dice Aquel Coro Antiguo Unos Oraban Otros Cantaban Pero Todos Los Hijos Del Hermano Benjamín Alababan Al Señor Estoy Parafraseando Hermano Por si Usted No Se Lo Sabe Que Hermoso Hermanos Es Ver Aleluya Que El Padre Ya Se Murió La Madre Quizás No No Ha Muerto En este Caso Pero Que Ellos Siguen Alabando Al Señor Que Ahí Están Al Pie Del Cañón Que No Se Rinden Que Luego Los Hijos De Ellos También Están Tocando Están Cantando Están Ministrando Y Esa es Una De Las Mejores Cosas Que El Señor Nos Pueda Regalar Ver A Tus Hijos Aleluya Adorando Exaltando Sintiendo La Presencia Del Dios Vivo Déjales Una Hermoso Que El Hijo Se De Cuenta Que Su Padre Su Madre Es Una Persona Justa Salmos 22 30 Y 31 Dice Y Los Que Nacerán Después Sabrán Que Tú Eres Justo Y Que Haces Grandes Maravillas Nuestro Dios Es Un Dios Justo Pero A Él Le Gusta La Justicia Haga Justicia Sea Justo Haga Las Cosas Correctas Déje Le Una Herencia De Mansedumbre A Sus Hijos Mateo 5 5 Dice Bienaventurados Los Mansos Porque Ellos Recibirán La Tierra Por Heredad Actúe Con Mansedumbre Si Usted Se Enoja Cuente Hasta Diez Y Luego Cuénteselo A quien Más Confianza Le Tengas Que Es El Señor Para Que Se Le Baje La Bilirubina Tómese Un Tecito De Tila Dice Padres No Exasperéis En Ira A Vuestros Hijos Tenga Cuidado Como Trata Sus Hijos Sea Manso Y Yo Quiero Aprovechar Aquí La Coyuntura Para Decir Algo Que He Notado En Algunas Familias Su Servidor Tiene La Oportunidad De Viajar Mucho Y Andar En Otras Ciudades Y Observo Un Fenómeno En Todos Lados A Los Que Voy Hay Padres Que Atienden A La Visita De Su Célula Súper Bien Súper Wow Súper De Lo Mejor Pero A Su Hijo No Lo Atiende A La Visita Vamos Por Él Y La Traemos Para Acá El Hijo Que Se Vaya En Camión A La Escuela No Puede Ser Posible Que Seamos Candil De La Calle Y Oscuridad De La Casa Sabía Que Usted Puede Ganarse A Sus Hijos Por Solo Ser Un Hombre Manso Como Moisés Un Hombre Manso Y Humilde Dice La Escritura Haga Las Cosas Bien Déjeles Una Herencia De Servicio Miren No Sabemos Servir Mi Última Tarea De La Maestría Que Estamos Estudiando Algunos Hermanos De La Asamblea Apostólica Tiene Que Ver Con Servicio Y He Descubierto Que Muchos De Nosotros No Sabemos Servir Se Nos Llama Al Servicio Y No Venimos Se Nos Pide Hacer Algo Y No Lo Hacemos Y A Veces No Solamente Los Feligreses O No Solamente La Gente Laica Que No Tiene Una Jerarquía Dentro De La Iglesia O Un Ministerio Formal Dentro De La Iglesia A veces Ni Los Ministros Sabemos Servir Y Que Tristeza Es Que Alguien De Nosotros No Este Presto Para Servir Hace Rato Pasaba La Hermana Erika Aquí Diciendo Quien Quiere Servir Al Señor Es Tan Hermoso Servir Al Señor Colosenses 3 24 Dice Sabiendo Que Del Señor Recibiréis La Recompensa De La Herencia Porque Usted No Está Sirviendo A La Iglesia La Misión Usted No Está Sirviendo Al Pastor Elías Paez Usted Le Está Sirviendo Al Señor Jesucristo A Él Y Para Él Y Solo A Él Sea Tu Servicio Sea Tu Honra Sea Tu Gloria Déjale Una Herencia De Aptitudes Colosenses 1 12 Dice Con Gozo Dando Gracias Al Padre Que Nos Hizo Aptos Para Participar De La Herencia De Los Santos En Luz Enseñele A Su Hijo A Trabajar Enseñele A Hacer Cosas Si Tú Eres Un Joven Y Me Estás Escuchando O Estás Poniendo Atención Y Tú Saliste De Estudiar Yo Te Reto Te Invito A Que Retornes A Estudiar Y Te Prepares Para Servir Mejor Al Señor Su Servidor A Trece Años Se Salió De Estudiar Y Con El Tiempo Empezó A Pesarme El Haberme Salido De Estudiar Pero Yo Decía Bueno Mas Buscad Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Más Vendrá Por Añadidura Y Si Efectivamente Vino Por Añadidura A La Edad De 34 Años Tenía Primer Año De Secundaria Terminado Pero Alguien Por Ahí Me No Me Invitó Me Enfadó Para Hacer La Secundaria Abierta Y Me La Venté En Tres Días Cada Mes Hice Cuatro Exámenes Y Así Que En Tres Meses En Tres Ocasiones Que Fui Hice Mi Secundaria Después En El Periódico Salía Eres Mayor De 25 Años No Tienes La Preparatoria Te Interesa Seguir Estudiando Presenta Un Examen Voy Investigo Y Me Dicen Si Si Tú Pagas Dos mil Pesos Haces El Examen Y Lo Pasas Tienes Prepa Así Que Yo Dije Tengo Más De Los Veinticinco Tenía 34 Pagué Los Dos Mil Pesos Y Luego Me El Señor Aleluya Me Ayudó Y Terminé Mi Prepa En Un Día O sea Que En Cuatro Días Hice Secundaria Y Preparatoria Y Ya Tenía Secundaria Y Prepa Dije Bueno Pues Vámonos Por La Carrera Y Me Inscribí En La Carrera De Arquitectura Que Es Algo Que A Me Apasiona El Diseño Pero El Horario No Me Favorecía Y Entonces Como Ya Estaba Inscrito En Esa Escuela También Había Ingeniería Civil Y Entonces Yo Me Inscribí En Ingeniería Civil Al Cuarto Día Llegué Llorando A la Casa Apenas Estábamos En El Propedéutico Y Yo Recuerdo Que Llegué Llorando Me Daba Vergüenza Decirle A Mi Familia Que Siempre Ya No Iba Estudiar Yo Me Quedé Con Suma Resta Multiplicación Y División Y Ahora En El Pizarrón Yo Veo A Más B Es Igual A La Derivada Y El Coseno Y La Tangente Y La Hipotenusa Yo Decía Con Que Se Come Todo Eso Y Ese Día Jueves Cuarto Día Apenas Del Propedéutico Yo Llegué A la Casa Y No Me Metí A La Recámara Me Dieron Las Doce De La Noche Yo Por Sacar Buenas Calificaciones Ahora Nosotros Te Vamos A Dar Regalos A Ti Cómo Le Iba Decir Yo A David Hijo Siempre No Voy A Estudiar Y Luego Cómo Le Iba Decir A Mi Patrón Que Me Había Dado La Oportunidad De Salir Media Hora Más Temprano Para Poder Entrar A La Universidad Que Siempre No O Cómo Le Decía Mi Esposa Siempre No Y Cuando Ella Sale Ya Tarde Me Ve Llorando Y Le Explico Y Me Dice Mira Tú Mañana Vas A Ir Y Aunque Sea Tu Nombre Vas A Poner Pero Tú Vas A Ir Y Literalmente Casi Me Llevo Así De La Oreja Y Hoy Yo Bendigo Eso Que Hizo Mi Esposa Porque Pude Terminar La Carrera De Ingeniería Civil Así Que Nunca Es Tarde Para Estudiar Algunos Jóvenes De Esta Iglesia Algunos Jóvenes De Esta Iglesia Que Se Habían Salido De Estudiar Al Conocer Mi Caso Hoy Damos Testimonio Que Ellos También Se Han Graduado En Una Carrera Ayuda A Tu Hijo Diríjelo Instruyelo Que Se Apasione Enseñale A Ver La Vida A Valorar Hacer Las Cosas A Manera De Conclusión Todo Lo Que Usted Haga En La Vida Será Una Herencia Para Sus Hijos Buena O Mala Pero Será Una Herencia Si Usted No Hizo Lo Bueno Sus Hijo Lo Van A Recordar Como Un Mal Padre Pero Si Usted Hizo Lo Bueno Sus Hijo Lo Van A Recordar Como Un Buen Padre No Me Refiero A Lo Material Sino A Lo Entiende A Lo Eterno A Aquellas Cosas Espirituales Como Dice Apocalipsis Oír Una Voz Del Cielo Que Me Decía Escribe Bienaventurados De Quien Adelante Los Muertos Que Mueren En El Señor Si Dice El Espíritu Descansarán De Sus Trabajos Porque Sus Obras Con Ellos Siguen Todo Lo Que Usted Haga Aunque Usted Muera Lo Va A Recordar Su Hijo Bueno O Malo Lo Va A Recordar Y Ahora La Voy A Cambiar Para Los Hijos Todo Lo Que Usted Haga Como Hijo Usted Lo Está Sembrando Y Usted Lo Va A Cosechar Cuando Un Día Sea Padre Quizás No Tome Atención Pero Cuando Un Hijo Es Rebelde Cuando Un Hijo Es Malo Sus Hijo Le Van A Duplicar En Maldad Y En Perversidad Así Que Vale La Pena Ser Buen Hijo Hace Rato Decía Que Dios Da Una Promesa Para Todo El Que Obra Bien Con Sus Padres Con Su Madre Y Dice Honra Tu Padre A Tu Madre Para Que Seas De Larga Vida Y Voy A Explicar Aquí Algo Para Los Que Quizás No Han Entendido La La Plenitud De Esta Promesa Esta Promesa Es Eterna Y Tiene Que Ver Con Cualquier Persona Que Trate Bien A Mamá Y A Papá Es decir Que Aunque Tú No Recibas A Cristo O Tú No Creas En Cristo Por El Solo Hecho De Ser Un Buen Hijo Dios Te Va A Bendecir Con Larga Vida Como Que No Entendieron Dios Te Va A Bendecir Con Larga Vida Yo No Sé Cuántos Años Quieras Tener Tú A Cuántos Años Quisieras Llegar Yo Quisiera Verme Mínimo De 80 Para Arriba O Mejor Dicho De 80 Para Abajo Es decir Porque La Biblia Dice Que Después De Los 70 Es Mucha Fatiga Que Tenemos De 50 Para Arriba Que No Cumplimos Un Año Más Cumplimos Un Año Menos Un Año Menos Para Ayudar A Tu Familia Un Año Menos Para Ser Buen Papá Un Año Menos Para Ser Buen Esposo Un Año Menos Para Ser Un Buen Hijo Un Año Menos Para Ser Una Persona De Bien Una Persona Íntegra Una Persona Sincera Una Persona Llena De Cualidades Y Virtudes Como Dice El Salmista En El 31 Hablando De La Mujer Virtuosa Dice Porque Su Estima Sobrepasa A Todas Las Mujeres Así Que Que Precioso Es Que Tú Entiendas La Palabra Del Señor Lo Que Dios Quiere Hacer Con Tu Vida Josué 2 14 Perdón 2 15 24 15 Nos Lo Relata Y Si malos Parece Servir A Jehová Escogeos Hoy A Quien Sirváis Si a Los Dioses A Quienes Sirvieron Vuestros Padres Cuando Estuvieron Al Otro Lado Del Río O A Los Dioses De Los Amorreos En Cuya Tierra Dice Habitáis Y Dice Josué Pero Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Pero Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Gloria Sea El Nombre Del Señor Cuando Usted Es Un Hombre Como Josué No Solo Sus Hijos Notarán Su Herencia Sino Todas Las Personas Que Le Conocieron Usted Debe Ser Un Hombre Como Josué Debe Ser Un Hombre O Una Mujer Que Ama A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Cuando Usted Es Ese Tipo De Hombre Entonces No Solo Sus Hijos Sino Que Mucha Gente Le Va A Tomar En Cuento Y Van A Decir Este Hombre En Verdad Era Un Hombre De Dios Proverbios 8 21 Señala Y Dice Para Hacer Que Los Que Me Aman Tengan Su Heredad Y Que Yo llene Todos Sus Tesoros Si Amas A Dios Él Te Pagará Muy Bien Así Lo Dice Marcos Recibirá Cien Veces Más Ahora En Este Tiempo Te Va A Dar Casas Hermanos Hermanas Madre Hijos Terrenos Muchas Cosas A la Mejor Persecuciones Tormento Dolor Pero En La Vida Venidera Dice Te Va A Dar La Vida Eterna Te Va A Recibir Te Va A Decir Bienvenido Aleluya A Tu Herencia Recibida En Los Cielos Salmo 33 12 Dice Bienaventurada La Nación Cuyo Dios Es Jehová El Pueblo Que Él Escogió Para Heredad Para Si El Pueblo De Israel Es El Pueblo De Dios Por Excelencia Pero Dice La Biblia A los Suyos Vino A los Suyos No Le Recibieron Pero A los Que Le Recibieron Les Dio Potestad De Ser Llamados Hijo De Dios Por Eso Ahora Nosotros Como Gentiles Fe Por Eso Nos Decimos Hermano Fulano Hermano Andrés Hermano Julio Hermano José Luis Porque Somos Una Gran Familia Somos La Familia De La Fe Somos La Familia Del Señor Mateo 25 34 Dice Entonces El Rey Dirá A los De Su Derecha Venid Benditos De Mi Padre Heredad El Reino Preparado Para Vosotros Desde La Fundación Del Mundo La Mejor Herencia Familiar Que Tú Le Puedes Dejar A Tu Hijo No Es Un Bien Material No Es Una Propiedad Es Esta Palabra Que Está Aquí En Mateo Cuando El Señor Nos Reciba En Su Gloria Y Si Su Padre Y Su Madre Ya Falleció Quizás Es El Momento Ahí De Conocer O Deber Otra Vez Más A Papá Y A Mamá Quiero Terminar Con Una Anécdota Me Gusta Mucho Dar Anécdotas Se Dice Que Un Hombre Rico Tenía Un Hijo Mimado Despilfarrador Gastador Y Y Este Hombre Era Un Hombre Sabio Y Decía Cómo Le Hago Para Que Mi Hijo No Pierda Todo Lo Va A Perder En Un Dos Por Tres El Hombre Era Adinerado Y Entonces Se Le Ocurrió Una Idea Mandó Hacer Una Horca En Uno De Sus Graneros Le Dijo Al Hijo Ven Te Quiero Presentar O Te Quiero Enseñar Algo Cuando Llegaron A Ese Lugar Le Dijo ¿Ves Esta Horca? Si Le Dijo Yo Ya Estoy Viejo Cualquier Momento Me Voy Pero Tú No Has Sido Un Buen Hijo Y Yo Estoy Seguro Que Tú Vas A Malgastar Todo Lo Que Yo Te Voy A Heredar Eres Mi Único Hijo Y La Verdad Quiero Pedirte Un Gran Favor Y El Hijo Pues Se Le Hacían Los Ojitos Así Vea Como En Las Maquinitas Ahí De Juegos Veía Los El Signo De Pesos Si Papá Lo Que Tú Quieras Dice Cuando Tú Te Gastes Toda La Herencia Y Ya No Tengas Nada Quiero Que Vengas A Este Granero Y Quiero Que Te Ahorques En Este Lugar Y Entonces El Hijo Se Queda Así Diciendo Pero Ok papá Por qué Me pides Eso Quiero Que Me Prometas Y El Hijo Diciendo Ah Pues Ultimamente Le voy A Prometer Al Viejo Que Al Cabo Que Pues Cuando Me Voy A Acabar Toda Su Fortuna Pasó El Tiempo Muere El Padre El Hijo No Se Acuerda Ya De Lo Que El Padre Le Había Enseñado Empieza A Gastar Empieza A Malgastar Cuando Menos Pesó En Unos Años Ya No Tenía Dinero Ya Había Vendido Algunos Bienes Y Ya Le Quedaba Muy Poco En Realidad Y Entonces Se Acuerda De La Promesa De Su Padre Y Dice Ah Cuánta Razón Tenía Mi Viejo Cuánta Razón Tenía Mi Padre Aunque Sea Una Vez En La Vida Lo Voy A Quitar La Vida Porque Me Dispidió Que Me Quitara La Vida No Lo Entiendo Pero Pero Le Voy A Obedecer Aunque Sea Una Vez En La Vida No Fui El Buen Hijo Como Quisiera Que Estuviera Mi Padre Aquí Se Pone La Orca Y Estando Allí Le Dice Oh Padre Cuánto Quisiera Una Segunda Oportunidad Como Me Gustaría Dar Reversa Y Tener Una Oportunidad Para No Mal Haber Mal Gastado Esto Pero Yo Sé Que Es Demasiado Tarde Y Entonces Se Subió A La Silla Se Acomodó Y Se Avienta Pero Grande Su Sorpresa Que El Padre Muy Astuto Había Hecho Una Orca Falsa De Tal Manera Que Estaba Hueco Y Cuando El Peso Jaló De La Orca Se Rompió El Pecho Y Empezaron A Caer Emeraldas Rubíes Zafiro Oro Diamantes Brillantes Es Decir Piedras Preciosas Toda Una Gran Fortuna Pero Cayó Un Papelito Escrito Con Puño Y Letra Del Papá Esta Es Tu Segunda Oportunidad No La Desprecies Y Aquí Yo Quiero Entonces Terminarte Diciendo No Aproveches La Oportunidad Que Dios Te Está Dando Si Todavía No Sirves A Cristo Este Es Tu Momento De Decirle Señor Yo Quiero Esa Segunda Oportunidad Si Tú Ya Le Sirves A Cristo Pero Andas Batallando Este Es El Momento De Decirle Señor Ayuda Si Tu Familia Está Destruida Este Es El Momento De Venir Aquí Al Frente Y Decirle Señor Ayuda Yo Ando Predicando Por Muchos Lugares Y Ando Enseñando Que Todavía Podemos Rescatar Matrimonios Y Todavía Podemos Rescatar Familias Y Estoy Empeñado En Hacer Eso Y Voy A Muchas Ciudades Y En Cualquier Lugar Que Me Dan La Oportunidad Hablo Que Cristo Es El Protector De Las Familias Que En Él Son Benditas Todas Las Familias De La Tierra Que Él Puede Hacer Algo En Tu Casa Así Que Yo Te Voy A Invitar A Que Pases A Este Lugar Tráete A Tu Esposa Si Viene A Tu Lado Si Vienen Tus Hijos Tráelos A Este Lugar Si Tú Vienes Y Tu Familia No Está Júntate Con Otro Que Venga Solo Y Abrácense Ahí Y Somos Familia De La Fe Y Pongan En Las Manos Del Señor A Su Familia Yo Pensé Que Iban A Correr Desesperados Para Pedirle A Dios Por Su Familia Yo Pensé Que Iban A Decir Hermano Amén Deme Chance Yo Primero Necesitamos Nos Urge Que Dios Bendiga Nuestra Familia Nos Urge Que Dios Haga Algo En Nuestra Casa Nos Urge Que Dios Bendiga Abra Las Ventanas De Los Cielos Para Tu Yo No Sé Cómo Está Tu Casa Quizás Yo No Entrado No He Tenido La Oportunidad De Entrar A Tu Casa Pero Dios Si Tiene La Oportunidad De Entrar Y A veces No Entra Porque Tú No Lo Invitas Y A veces No Entra Porque Tú No Le Das El Lugar Que Le Corresponde A Él En Tu Casa Mientras Nuestros Hermanos Cantan Yo quiero Invitarte A que Tú Te Presentes Delante De Dios Que Tú Le Digas Señor Mi Familia Necesita De Ti Mi Casa Mi Casa Necesita De Ti Señor Mis Hijos Ni Siquiera Están En Este Lugar A Lo Mejor Andan Lejos A Lo Mejor Ni Siquiera Viven En Mi Casa Ya Yo No Sé Cómo Está La Situación Si Hay Deuda En Tu Si Hay Dolor Si Hay Vergüenza Si Hay Adversidad Yo No Conozco Pero Dios Está Esperando Que Tú Le Digas Señor Llena Mi Familia De Ti Bendice Mi Casa Prospera Mi Negocio Prospera Mi Trabajo Bendice A Mis Hermanos Bendice A Mi Familia Bendice Señor Todo Lo Que Hay En Esta Casa Dile Mi Vida Necesita De Ti Invita Al Señor En Esta Hora A Que Pase Él A Tocarte A Bendecirte A Ungirte A Llenarte De La Presencia Del Señor Dile Señor Tú Conoces Mis Hierros Tú Conoces Mis Problemas Tú Conoces Señor Como Me Tratan Mis Hijos O Como Trato Yo A Mis Hijos A Lo Mejor No Hemos Sabido Honrar A Nuestro Padre Y A Nuestra Madre A Lo Mejor No Hemos Sido El Mejor Hijo Y Hoy Dios Te Dice Que Cuando Salgas De Este Lugar Tienes Que Ir A Pedir Perdón Quizás A Lo Mejor Tienes Que Ir Hablar Con Alguna Persona Para Que Dios Pueda Restaurar A Esa Persona Oh Espíritu Santo Yo Declaro Familias Llenas De Ti Familias Llenas De La Presencia Del Señor Familias Llenas 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 De Un Dios Vivo De Un Dios Poderoso De Un Dios Que Hace Milagros De Un Dios Grande De Un Dios Que Bendice Y Él Te Dice Pruébame Y Vas A Ver Si No Abro Las Ventanas De Los Cielos Para Derramar Bendición Sobre Ti Él Está Presto Para Bendecir Tu Casa Él Está Listo Está Listo Para Tocarte Para Ungirte Para Llenarte De Su Presencia Para Bendecir Yo Hoy Declaro Que Si Tu Marido No Ha Creído En El Señor Hoy Hay Un Nuevo Tiempo De Esperanza Para Tu Casa Si Tu Esposa No Ha Aceptado El Camino De Dios Hoy Es El Día También Para Esa Familia Si Los Hijos No Sabes Nada De Que La Familia Está Llena De La Gloria De Dios Ven Señor Y Toca Ven Señor Y Manifiesta Tu Gloria Tú Eres Nuestro Padre Eterno Tú Eres Nuestro Señor Eres Nuestro Sustentador Eres Nuestro Ayudador A Ti Sea La Honra A Ti Sea La Gloria Señor Bendice Todas Estas Familias Bendice A Cada Uno De Mis Hermanos Mis Amigos Mis Compañeros Que La Gloria Del Señor Baje Habita Señor En La Casa De Jesús Penetra Hasta Partir El Alma Penetra Hasta Partir Las Coyonduras Y Los Guátalos Ven Espíritu Santo Que Venga El Amor Que Venga La Mansedumbre Que Venga La Templanza Que Haya Paciencia Entre Padres Y Hijos Señor Hay Hijos Aleluya Que No Quieren Reconocer A La Río De Sus Padres Pero Hoy Declaramos Que Tú Bendices La Casa Que Tú Llenas La Casa Que Les Vas Dar Una Herencia Incorruptible Es Como Un Río Que Bañe A En Los Cielos Ahí Espíritu De Dios Yo Sé Que Estás Tocando Yo Sé Estás Llenando Ahí Abre Tu Corazón Dile al Señor Te invito A mi Casa Te invito Señor Con mi Esposo Y con Mi Esposa Te invito Con Mis Hijos Te invito Con Mis Padres Quizás Todavía Viven Te invito A que Tú Seas Señor El Pastor De Nuestra Casa El Que Tiene La Autoridad Sobre Nosotros El Que Nos Cuida El Que Nos Protege El Que Nos Bendice Oh Espíritu Espíritu De Dios Ven Y Sopla De Los Cuatro Cientos Y Trae Esa Palabra Fresca Para Cada Uno De Mis Hermanos Es Como Un Río Que Baña Mi Alba Y Es Tu Presencia Que Me Hace Vivir Y Es Como Un Río Que Baña Mi Alba Todo Lo Que Está Arruinado Reprendemos La Ruina Reprendemos La Deuda Reprendemos El Pleito Reprendemos La Necedad En El Nombre De Jesús Ahí Espíritu Santo Bendice La Familia De La Fe Aquí Están Tus Hijos Señor Aquí Están Te Presentamos A Tus Hijos Mi Vida Se Llena De Dios Dijera Pablo Soy Como Vil Basura Pero Cuando Tú Entras En Mi Vida Cuando Tú Penetras Mi Corazón Y Mi Mente Cuando Se Llena Mi Casa Dios Las Cosas Son Perfectas Si Jehová No Edificare La Casa En Vano Trabajan Los Que La Edifican Pero Cuando Tú Estás Ahí Señor Las Cosas Son Diferentes Las Cosas Son Preciosas Las Cosas Son Hermosas Oh Dios Grande Eres Gracias Señor Bendice A Los Familiares Que No Están En Este Lugar Si Alguien Ya No Tiene Familia Hoy Le Estrechamos Nuestro Lazo Familiar Hoy Te Decimos No Estás Solo Tienes Un Padre En Los Cielos Que Todavía Te Cuida Que Todavía Te Bendice Que Todavía Te Da Bendiciones Eterna Aleluia También Está La Familia De La Fe Estamos Contigo Oramos Contigo Reímos Lloramos Juntos Aleluia Gracias Señor Por Esta Gran Familia Señor Que